La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad que le permite a ciertas personas anteponerse a las distintas pruebas que se les presentan en la vida diaria. Permite desarrollar conductas positivas ante el estrés, las amenazas o algún conflicto. Muy buenos días, ya estamos aquí en tu programa Siempre en tu Vida porque vivimos y sentimos como tú. Hoy estamos con Mónica Beatriz Ro Constante, sanatóloga y coach ontológico especialista en acompañamiento en duelo y relación de ayuda. Hoy vamos a hablar de la resiliencia, este tema que hemos tocado en ocasiones anteriores, pero que hoy vamos a aprender de raíz de qué se trata esto de la resiliencia, qué significa, me ayuda, cómo puedo ser resiliente. Toda esa información con Mónica en esta hermosa y calurosa mañana, al menos acá en Veracruz, el calor está rico. Ya se te saliera, con esta sudadita se te salen todas las, hasta las malas ideas se te salen, se te quedan las buenas, nada más. Pues así estamos en esta mañana rica de calor, de estas fechas calurosas, ricas. Mónica, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Veres. También es un placer, un gusto estar aquí con todas tus radioescuchas y dándome la oportunidad de compartir este tema tan, tan importante. Pues sí, Mónica, porque hemos escuchado el término, pero todavía como que no logramos identificarnos. ¿Qué es la resiliencia? Mira, el término vamos a dejarlo a un ladito, porque son palabras que se van poniendo de moda. Las personas las repiten, las repetimos una y otra vez, y yo creo que el decirlas como que les va quitando un poquito el sentido. Vamos pensando en la idea, el concepto, con la cantidad de herramientas que tenemos para poder salir adelante de las situaciones que se nos presenten. Cuando hablamos de herramientas, también son palabras que se han usado mucho y nos queda así como algo en la mente de, bueno, si yo tengo necesidad de clavar un clavo, uso un martillo. Eso es una herramienta, ¿no? Y si no tengo el martillo, voy a usar una piedra, y si no tengo la piedra, voy a usar un zapato, y con el tacón lo voy a clavar, y voy a ver qué objeto pesado encuentro para poder cumplir con el objetivo que yo tengo. Eso es la resiliencia. El encontrar lo que tenemos a la mano para salir adelante de lo que sea que estamos viviendo y poder lograr el objetivo, el que sea. ¿Cuál es, en este caso, la mayoría de las veces? Dejar de sufrir, no sentir lo que sentimos porque nos duele demasiado, poder olvidar asuntos o dejarlos atrás porque ya nos generan demasiado daño. Entonces, para mí ese es el concepto, encontrar lo que sea que tenemos a la mano para conseguir lo que queremos conseguir en nosotros. Entonces, me quedó muy claro, me quedó más claro que nunca. ¿Cómo puedo yo resolverme con lo que tengo en el momento justo y necesario? Así es. Excelente, porque fíjate que en todas estas situaciones que estamos viviendo hay mucha depresión, hay mucha ansiedad. Entonces, ¿cómo me puedo resolver, Moni? Mira, en estos momentos que estamos viviendo, lo que más nos puede ayudar, antes que nada, antes que empezar a platicar de qué herramientas vamos a usar o cómo las vamos a descubrir, antes de todo eso, es el sentirnos acompañados. A veces nos hundimos en nuestra propia oscuridad y pensamos que las únicas personas en el mundo que están viviendo lo que están viviendo somos nosotros. Y eso nos da una sensación de soledad terrible. Si bien es cierto que mal de muchos, o sea, es un consuelo de repente que no nos viene tan bien, lo vamos a voltear y vamos a ver que si sabemos que hay más personas que están viviendo lo mismo que nosotros, no nos vamos a sentir tan fuera de contexto, tan fuera de por qué los demás están bien y yo no. O sea, eso es algo como muy humano. Nosotros necesitamos sentirnos acompañados en los procesos que vivamos, los que sean. Por eso, cuando una persona sufre o ha tenido una pérdida, se le llama acompañamiento, porque necesitamos sentirnos acompañados. ¿Qué sucede con la depresión o con la tristeza o con la angustia, la desesperación, la desesperanza? Eso es algo que estamos ahora viviendo mucho, esa sensación de que esto nunca va a terminar, que esto de la pandemia va a ser eterno, que nunca vamos a recuperar nuestra vida de antes. Esa es desesperanza. Y eso lo estamos sintiendo la gran mayoría de las personas, porque ya llevamos más de un año con esto, porque parece que cuando empieza una vacuna, de repente sale otra cepa del virus, porque parece que cuando hay una vacuna, empiezan los miedos y los efectos secundarios que... Entonces, ninguna de las soluciones que nos ofrece el mundo nos está dejando a sus pechos. Entonces, esa depresión que sentimos, esa desesperanza, como decían, es algo que estamos compartiendo con la gran mayoría de seres humanos del planeta. Entonces, el punto número uno, no nos tenemos que sentir ni raros, ni porque a mí, ni... No, esto es parte de lo que estamos viviendo como seres humanos, como raza humana, en este momento de nuestras vidas. Y este compartirlo, este saber que otros están en lo mismo, también nos da la esperanza de decir, bueno, si hay tantos, quiere decir que hay muchos que están pensando en soluciones. Y en algún momento, alguna solución va a funcionar. Si no totalmente, parcialmente. Entonces, eso nos regresa la esperanza. Hay muchas personas en el mundo tratando de sacarnos adelante de esta crisis tan terrible que estamos viviendo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más personas en el mundo preocupadas por gente como nosotros, que si estamos en la depresión, hay tantos otros que están buscando el remedio a esa depresión. Y esa sensación de sentirnos acompañados ya es un plus. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta cantidad de preguntas que nos vienen a la mente cuando estamos hablando de un tema tan fuerte como la depresión o el desámino? O caer no nada más en la desesperanza, sino también en la sensación de que estamos solos, de que esto ya no tiene reversa, de que así nos vamos a quedar y esta va a ser nuestra vida, y ya no le encuentro sentido a la vida. La depresión es no encontrar sentido a la vida. Y cuando hablaba de herramientas, que son las que tenemos que empezar a buscar, hablo de herramientas para lograr los objetivos que están en nosotros, no en el otro. Ojo, no estoy diciendo que vamos a buscar formas de hacer que el otro haga las cosas diferentes. Entonces, vamos a buscar formas de hacer que yo vea lo mismo que estoy viendo de una manera diferente, que es lo único a lo que tengo alcance. Perfecto. ¿Cómo nosotros podemos ir entendiendo? Fíjate, Monique. Todo esto que nos compartes, lo escuchamos. En el momento nos da cierta sensación de paz, de bienestar, pero cuando nos enfrentamos a una situación, nos bloqueamos. Se nos olvida que tenemos herramientas, como decimos, ¿no? Nos metemos en un vasito con agua y lo tapamos, porque sentimos que rebotamos contra las paredes y no hay manera de salir. ¿Por qué esta reacción? Porque cuando yo ahorita escucho y digo, ah, mira, incluso a veces se nos viene a la mente una situación difícil que estamos viviendo y dices, ah, mira, es que la solución es esta, o yo puedo hacer esto, o no debo sentirme así por esto, y encuentras como que esa ancla positiva para salir. Pero de repente, aunque tengamos la información, de repente nos bloqueamos y nos cerramos. ¿Esto por qué sucede? Ah, bueno. Esto que estás diciendo, no sabes lo feliz que me hace que lo pongas en la mesa, porque yo creo que es el problema de raíz. Tenemos una cantidad de opciones maravillosas todas, seguramente unas más que otras, pero en el momento nos solucionan el problema. Como tú bien dices, muy claramente lo explicas, nos escuchamos la plática que sea, o leemos o estamos en un curso y empezamos a entender todo y parece que en el momento se nos abre la luz del entendimiento y ya estamos saliendo. y regresamos a nuestra rutina de todos los días y de repente se nos olvida por completo todo eso que supusimos que habíamos entendido. Eso es tan común, tan de todos los días, tan que nos pasa a todos, por eso hay tantas ofertas y a todas buscamos la forma de alcanzar, porque pensamos, ah, esa es la que va a tener la respuesta para mí. Y de repente llegamos a casa y nos olvidamos. Pero ahora me dijeron de esto otro y esto seguramente me va a dar la solución. Ok. Este proceso, porque solamente la raíz, yo te puedo decir que estando sumida en una situación así como la mencionas, lo único, lo único que a mí me ha funcionado y que lo comparto con ustedes, pero lo que a mí me ha funcionado es tener, por ejemplo, en una libreta tengo puesta, es como si tuviera mi receta de rescate. Esa receta de rescate es qué hacer cuando me empiezo a sentir en crisis, porque termino de escuchar a la persona que sea o la plática que sea, me siento iluminada. Regreso a mi casa, duro un ratito, se me olvida y vuelvo a entrar en crisis. En ese momento agarro esa libreta donde he puesto todos mis, vamos a decir, los puntos que a mí me sirven para salir adelante de una crisis. Por ejemplo, me pongo respirar 10 veces. Cosas así, tan elementales como esa. Respirar profundamente 10 veces. Luego, otra, tomar un vaso de agua. Otra, las personas que son muy creyentes o que tienen su fe muy cercana a Dios, rezar un Padre Nuestro, por ejemplo. Otra, salir a ver los pajaritos o la naturaleza o abrir la puerta de mi casa y salir, dar una vuelta a la manzana, regresar. Cosas tan sencillas que de repente parecen un poco infantiles, pero si nos vamos al momento de crisis, nos olvidamos hasta de cómo respirar. Hacemos respiraciones tan cortitas que no nos oxigena el cerebro, no alcanzamos ni siquiera a llenar nuestro cuerpo de lo que necesitamos. Entonces, sumado al momento de crisis, empezamos a deshidratarnos porque no tomamos agua, el cerebro necesita agua para poder pensar bien, nos olvidamos de respirar, el cerebro necesita oxígeno para funcionar bien. Entonces, nos olvidamos de lo elemental y eso mismo nos genera muchas más complicaciones. Porque si yo no estoy pensando con claridad, si yo no me está llegando el oxígeno al cerebro, si no estoy moviéndome, caminando, por ejemplo, saliendo del lugar donde estoy, mirando otro panorama, no nada más el que yo estoy viendo, sino el que hay, el que hay afuera. Si yo no hago todo eso, imposible que encuentre ni siquiera la primera herramienta para sacarme del hoyo en el que estoy. Sí, definitivamente tenemos que encontrar esas herramientas y gracias de verdad, Moni, porque yo no había pensado en esta parte donde tengamos un recordatorio de que en ese momento y como me siento, ¿qué debo hacer? Y que estoy atravesando un momento difícil, hacerlo consciente, porque aquí el punto que he venido entendiendo a lo largo de la vida y de escuchar a especialistas como tú que nos comparten tantas cosas tan importantes, es el hacer consciente el momento de vida que estamos pasando. Y si en ese momento es tanta mi frustración, enojo, ansiedad, dolor, lo olvido, saber que tengo ahí mi libreta, mi apunte, donde me va a recordar que tengo esa capacidad, que tengo herramientas y que tengo la forma de salir. Hay que buscar la manera de salir, porque lo que más daño nos hace es quedarnos estacionados ahí en el dolor, en la angustia, en el sufrimiento, porque eso me va a minar mi salud, me va a deteriorar. ¿Es así? Claro, no nada más es eso, es lo que tú dices, el reconocer el momento de crisis. Vamos a pensar, a mí me sirven mucho las analogías, ponerlo en ejemplos que sean así como sencillos para poder entender, porque a veces las palabras son muy abstractas. Vamos a pensar que estamos en una situación como el tiempo de temblores, que nos hacen hacer simulacros, ¿no? de a dónde tienes que correr cuando hay un temblor, a dónde tienes que refugiarte, a quién tienes que llamar, tienes que tener tus documentos a la mano, o en caso de inundaciones, tienes que tener tus documentos en una bolsa de plástico, a la mano en la puerta para poder salir a tiempo, tienes que tener guardada agua, pilas, baterías, una radio, etc. Esos manuales de emergencia sí los podemos entender muy bien. Nos dicen que los hagamos y somos bien obedientes, porque sabemos que si no cumplimos con eso nos van a pasar cosas feas. Entonces, tenemos estos manuales, escuchamos en la radio, escuchamos en la televisión, nos dicen cómo, nos dicen qué hacer, punto de reunión, ensayarlos, todo eso. Pero cuando se trata de cuestiones emocionales, pensamos que son como otra cosa. Sin embargo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si nosotros tratáramos esas crisis que podría ser una inundación, un terremoto, un desastre natural, lo que sea, si tratáramos esas crisis con la misma naturalidad que tratáramos nuestras crisis emocionales, sería otra cosa. Pero pareciera que cuando son crisis emocionales nos da vergüenza, nos da como, ¿cómo no voy a poder salir de esto? O sea, todo el mundo sale, todo el mundo está triste y todo el mundo lo supera. O sea, ¿cómo? Fíjense, nos demeritamos tanto o tenemos tan olvidada esa parte de las emociones, no les damos la importancia. Sin embargo, es lo que rige nuestras vidas. Si yo emocionalmente no estoy bien, aunque venga un terremoto, no me voy a poder mover. Voy a estar bloqueada. No voy a querer salir porque no voy a querer cuidar mi vida. Porque no voy a tener sentido de para qué la estoy cuidando. Entonces, ese manual tan fácil de seguir cuando tenemos un desastre natural, tenemos igual que tenerlo para cuando tenemos un desastre emocional. Exactamente igual. ¿Y qué hacemos cuando hay un desastre natural? Siempre hay personas que reaccionan mejor que otras ante un momento de emergencia. Y siempre decimos, ah, bueno, mi hijo o mi amiga o mi vecina o mi mamá o el que sea, va a estar ahí y seguramente si yo me pongo nerviosa, me va a ayudar y me va a sacarlo de la casa. Y fíjate, Moni, perdón, con esto nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos en unos minutos, envíenos sus preguntas, comentarios al 782-128-0804. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Una persona resiliente tiene la capacidad de adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Por ejemplo, el duelo por la muerte de un ser querido, un despido de trabajo inesperado, el desamor, un periodo de soledad o el sufrimiento. Ya estamos, perdón, ya estamos aquí de regreso en tu programa Siempre en tu vida porque vivimos y sentimos como tú. Estamos con el tema de la resiliencia, nos fuimos a un corte comercial con mucha información. Estamos aquí con Mónica, ella es anatóloga y con estos tips que nos está dando para poder aprender, salir adelante. Toda esta información de verdad que es muy, muy importante porque cuando tenemos una salud emocional, de verdad que tenemos una salud plena. Cuando nosotros tenemos una salud emocional, podemos nosotros sentir ese bienestar y tener esa tranquilidad que podemos transmitirle a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro. Cuando nosotros podemos tomar decisiones y soluciones, es bien, bien importante, bien importante. Entonces, yo te cedo el micrófono, Mónica, para que continuemos con el tema de la resiliencia. Gracias, Pérez. Mira, ahora en el corte estaba tratando de hilar una cosa con otra para que nos pueda quedar como un caminito, un caminito fácil de seguir, como estos pasos a seguir. Vamos a retomar donde dejamos que siempre hay personas que responden mejor a las emergencias que otras, por diferentes circunstancias, por carácter, por experiencias de vida, por conciencia en el aprendizaje, no sé, por muchas otras razones. Pero siempre hay gente que sí puede guiarnos un poco mejor o con más claridad a la hora de una crisis. Si seguimos con los ejemplos de las crisis de desastres naturales, etcétera, o de lo que estamos viviendo ahora con la pandemia y todo eso, entendemos que hay personas que nos pueden echar la mano. No nada más porque si es que viven con nosotros o no, porque podemos vivir acompañados o vivir solos, pero siempre hay alguien que nos va a dar una llamadita o que nos va a dar un consejo si nos lo encontramos afuera mientras vamos a comprar algo. Y esas personas dejan como una lucecita de esperanza, ¿no? Y de ahí nos agarramos. Estas lucecitas de esperanza, vamos a decir, que nos sirven y que nos recuerdan lo que sí tenemos que hacer, esas son las que vamos a registrar en nuestras libretas. Y cuando hablo de libretas, puede ser una libreta, puede ser el que tenga buena memoria a su propia cabeza, aunque yo en la mía no confío tanto, por eso es que recomiendo siempre dejarlo todo bien escrito, o en un papelito que tenga puesto en el espejo desde el baño, en algún lugar donde esté presente todas estas medidas a seguir, estos pasos a seguir, para que podamos aferrarnos a eso en el momento en que estamos perdidos. Esta luz de esperanza, vamos a decir, y estos pasos que vamos a ir viendo tan fáciles, como decías tú, la salud emocional y la salud física, la de respirar bien, tomar un vaso de agua, salir a caminar, dar una vuelta a la manzana, etc. Esos pasos los vamos a ir, vamos a decir, coleccionando, van a ser esos, más los que vayamos descubriendo cuando nosotros mismos nos damos cuenta de que ayer estaba yo muy mal, y fíjate que hoy estoy mejor. Algo hice que me hizo que viera las cosas distintas. Algo pasó. Esa conciencia, ese tener el recuento de lo que sucedió para que nosotros nos podamos sentir mejor, es lo que nos va a dar, esa es la resiliencia. Darnos cuenta que esa es la herramienta que hemos aprendido a usar o que hemos descubierto, y esa es la que vamos a registrar en nuestra libreta. Entonces, si vino el vecino y me dijo algo que me hizo sentir mejor, que me dijo, ¿por qué no te tomas un pesito de tila? Y a mí no se me había ocurrido, porque en la oscuridad uno no ve y no sabe qué hacer. Entonces, me hice el pesito de tila y me sentí mejor. Ok, voy a agregar en mi visita de pasos a seguir cuando estoy en crisis, un pesito de tila. Cosas tan sencillas como esas. ¿Por qué? Porque a lo más sencillo es a lo que vamos a recurrir. Cuando nos sentimos en crisis, difícilmente tenemos claridad para poder pensar en cosas muy complicadas. Más bien, nos cerramos, nos apagamos, nos guardamos en un rincón. Estos pasitos tan simples nos van a ir sacando de la desesperación y vamos a poder entonces mirar con un poquito más de claridad la situación que estamos viviendo. No sé cómo te suene eso, Dere. Excelente, Moni. Fíjate que... Perdón, perdón, pero ando todavía un poquillo malilla de la garganta. Fíjate que incluso ahorita que dije que ando un poco más de la garganta, cómo la tensión de la preocupación de todo esto te lleva a cosas como estas, ¿no? De estás bien, te sientes bien, pero tu cuerpo va reaccionando. Y dígate que este tip del té que me puedo tomar o que me ayudó en ese momento de crisis es excelente, Moni. Fíjate que a veces pensamos que el salir adelante de una crisis emocional es algo terriblemente complicado. Ok, sí lo es. Pero si lo tratamos como si fuera algo más sencillo, si le vamos dando un marco de facilidad, o sea, si le vamos dando un marco de, si sigo esta receta, paso uno, paso dos, paso tres, me voy a sentir mejor. Y ya después de que me sienta mejor, sí puedo estar tratando de solucionar mi situación o ver cómo resuelvo lo que se me está presentando o sentirme con un poco más de ánimo para ya no dejar que la tristeza me invada. En fin, pero esos son los pasos a seguir como de cajón, como cuando nos dicen es hora de irse a dormir y tenemos nuestra rutina de irnos a dormir y nos lavamos los dientes y vamos al baño y nos ponemos la pijama y ya. O nos bañamos o lo que sea, lo que cada quien haga. Pero sí hay una rutina. Tenemos que incorporar ese tipo de rutina también a nuestra vida. ¿Cómo salir de cuando estamos en un momento de crisis? Y otra cosa, el reconocer cuando estamos en un momento de crisis, como tú lo comentabas. El reconocerlo nos tiene que decir, hay personas que no se dan cuenta, que se van apagando poco a poquito y de repente un buen día están en un rinconcito y no se quieren mover. Esas personas que no se dan tanta cuenta, seguramente va a haber alguien alrededor que les haga reconocer que no está actuando como siempre actuaba. O no está respondiendo como antes respondía, o no está viviendo la vida de la misma forma. Por eso es tan importante que todos estemos conectados, porque nos tenemos que ayudar unos a otros. Si yo no me doy cuenta que estoy en crisis, no voy a poder seguir los pasos, ni voy a poder sacar mis herramientas para usarlas. Entonces el que está al lado, que sí se da cuenta que es más fácil ver en el otro lo que uno no ve en uno mismo, ese me va a venir a decir, oye, me preocupa, hace tiempo que no te ríes, o me preocupa porque hace tiempo que no platicas, o hace tiempo que te veo muy cansado, o no te veo con el mismo ánimo de siempre. Esas personas que están alrededor van a ser luego a las que nosotros vamos a ayudar porque ellos van a caer en crisis también. Por eso, esa sensación de estar viviendo esto en comunidad, no en soledad, nos da la esperanza de que alguien más nos va a echar la mano, no necesariamente para sacarnos del pozo, sino para decirnos, ojo, te veo que estás en el pozo, sirve tu librito, porque para cada quien esa librecita es especial. No todos respondemos a los mismos estímulos, no todos respondemos a los mismos pasos a seguir. Cada quien tiene que ir descubriendo los propios. Así es. Cada quien tiene los propios. Esto no es una receta general. Esto no es algo que nos vaya a funcionar. Lo que me funcionó a mí puede no funcionarse a ti. Entonces, esa es otra parte, Moni decía, Hugo Aupar, un terapeuta, decía, de repente, tenemos que acallar un poco al metiche que llevamos dentro, ¿no? De que queremos ayudar al familiar, al amigo, pero no nada más hasta el punto donde, oye, te veo así, sino hasta le queremos dar las mismas recomendaciones de lo que a mí me hizo bien. cuando somos personas diferentes, somos personas que sienten diferente, viven diferente, enfrentan las situaciones de manera diferente, lo que te sirve a ti puede no servirle a mí o viceversa. A mí, yo lo he comentado y lo comenté en programas anteriores, incluso cuando tú y yo tuvimos nuestra primer plática con el fallecimiento de mi padre, que ya es el 2 de mayo, hace un año, y es impresionante el tiempo, cómo se va, hace un año, y fíjate que, como yo lo enfrenté, pareciera muy sencillo, o la gente que te escucha, podría decir, sí, pues qué padre, no, pero eso a mí no me funciona, y así es, lo que a mí me pudo funcionar, puede a ti no funcionarte, pero lo que yo sí tengo que hacer en esa parte de apoyo es decirte cómo te miro, cómo te siento, cómo te observo, porque a veces no te das cuenta, ayer me decía una persona que me vio, me dice, oye, te veo apagada, hoy se pasa algo, y no me había dado cuenta, y qué tan importante es eso que mencionas, Moni. Sí, mira, esto que dices, primero, cuando alguien se fija en ti y puede observarte, bueno, eso es para agradecer, porque cuando las personas podemos salirnos de nosotros mismos y podemos empezar a ver a los demás, es parte de la sanación, nos estamos dando cuenta que ya no nada más estoy embebida en mí y pensando en mis tragedias, sino que también volteo a ver al vecino, y que de repente esa experiencia compartida me va a dar a mí mucha paz y me va a dar mucha sensación de que mi vida está empezando a tener sentido otra vez. Esto que dices tú, las personas quieren ayudar de mil maneras a las otras que ven que están en una situación difícil. Esto es algo muy loable, algo que se agradece mucho. Sin embargo, hay que aprender a hacerlo. El acompañar, yo creo que la palabra encierra todo. Cuando uno acompaña a una persona al doctor, creo que lo mencionamos la vez pasada, lo acompaña sabiendo que son sus tiempos, su doctor, que lo vas a esperar afuera, que no te vas a meter a la consulta, que nada más lo vas a acompañar para que no esté solo haciendo fila o para que no se haya ido solo en el carro o en el camión o caminando o como sea. Ese acompañamiento es con el mismo respeto que uno debe hacerlo emocionalmente. Así como uno puede compartir lo que le sirvió o lo que le funcionó en su momento, así entender que al otro eso por ahí no nada más no le funciona, sino que lo escucha y lo siente como lo más ridículo que hay. La expectativa de que nosotros compartimos algo para que el otro se dé cuenta que hay cosas que se pueden hacer, no necesariamente esa, pero hay otras que seguramente la persona va a ir descubriendo y va a ir haciendo propias. Ese respeto a lo que al otro le sirve y que lo único que estamos poniendo es un poquito de luz, como si prendiéramos una linterna y le dijéramos, mira, hay posibilidad de que salgas. Yo salí de esta manera, no sé si a ti te sirva, pero seguramente que tú vas a encontrar algo que a ti te funcione. Yo sé, esa lucecita que uno pone es la que el otro va a voltear a ver y es lo que le va a dar esperanza. Gracias, Moni. Con esto nos tenemos que ir a un corte comercial. Teléfono al que nos pueden enviar mensaje de texto WhatsApp 782-128-0804 en nuestra página oficial de Facebook Siempre en tu Vida o en nuestra página, o si me quieres contactar de manera personal en mi página, siempre con Berenice Druayet. Y antes de irnos al corte, yo le quiero recordar a todo el auditorio que tenemos este jueves 22 de abril a las 7 de la tarde una plática que nos ayuda, porque este mes del niño vamos a hablar de la importancia de la conexión emocional con tus hijos. Qué tan importante es hacerlo, vivirlo y además disfrutarlo. Y va a ser este jueves 22 de abril, 7 de la tarde. Como panelistas estará Gaby Juárez, psicóloga, Fernando Ralero, conferencista y experto en neurociencias, y Melina Rendón, terapeuta gestal y emocional. Estarán con nosotros ellos para compartirnos todas estas herramientas. No lo olvides, jueves 22 de abril, 7 de la tarde, en la página de Facebook de Vida Romántica. Entras a la página de Facebook Vida Romántica y ahí nos vamos a encontrar con estos especialistas y este maravilloso tema, la importancia de la conexión emocional con tus hijos. Nos vamos a un corte comercial y en unos minutitos estamos de regreso. Ya estamos aquí de regreso en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Y aquí hay algo bien importante que nos envía Adán Loredo Montiel, nuestro radio escucha. Gracias, Adán. Dice, nadie se cruza en tu vida por azar. Las personas entran en tu vida por una razón, por una pasión o por una vida entera. Cuando percibas el motivo, vas a saber qué hacer con cada persona. Cuando alguien está en tu vida por una razón, es generalmente para llenar una necesidad que has demostrado tener. Ellas vienen para ayudarte con una dificultad, proporcionan apoyo y orientación, ayuda física, emocional o espiritual. Podrán parecer un regalo de Dios y lo son. Entonces, sin ninguna actitud errónea de tu parte o en una hora incierta, esa persona dirá o hará alguna cosa para que la relación llegue a su fin. Algunas veces esas personas mueren, otras veces simplemente se van. Algunas veces actúan y te forzan a tomar una posición. Lo que debemos entender es que nuestras necesidades han sido atendidas, nuestros deseos cumplidos y el trabajo de ellos está hecho. Y ahora es tiempo de marcharse. Cuando las personas entran en nuestras vidas por una estación, es porque llegó a su vez de repetir, crecer y aprender. Ellas te traen la experiencia de la paz o te hacen reír. Ellas te podrán enseñar algo que nunca has hecho. Ellas generalmente dan una enorme cantidad de placer, créeme, es real, pero solamente por una estación. Relaciones de una vida entera enseñan lecciones para toda la vida. Cosas que debes construir para tener una formación emocional sólida. Tu tarea es aceptar la lección, amar a la persona y poner en práctica lo que has aprendido en todas tus otras relaciones y áreas de tu vida. ¿Cuántas veces llegan personas a nuestra vida por algún tiempo y el ciclo se cierra? Cuando las personas entran a nuestras vidas únicamente por una estación es para algo que enseñarnos y se tienen que ir o nos tenemos que ir. Esto generalmente, de verdad, es real. Y cuando nosotros aprendemos a aceptarlo, nosotros aprendemos a vivirlo. Muchas gracias, gracias por esta bella reflexión que en este momento compartiré con mi compañero Alfredo para subirla a la página de Siempre en tu Vida, ahí en mi página de Facebook, siempre con Derenice Droyer, también quien no tenga redes sociales vía WhatsApp, me la piden, con todo gusto se las enviamos. Y desde Atlanta nos comentan, conocerse a uno mismo en la base, controlar a la loca de la casa, frase que dijo Aranza en la entrevista del 25 de marzo. Gracias por toda la ayuda, gracias Mónica, desde Atlanta. Así es cierto, controlar a la loca de la casa, esa parte que nos compartió en esa entrevista Aranza. Muchas gracias. Y ante todo esto, Mónica, ya estamos en la parte final del programa, en la última parte. ¿Qué podemos compartir con el auditorio? Bueno, antes que nada, gracias, gracias por los comentarios, gracias por ese texto también hermoso. Saludos de Regresa Atlanta. En lo que escuchábamos ahora que tú estabas leyendo, ¿cuánta sabiduría, cuánto aprendizaje? Ese recuento, ese reconocer lo que nosotros tenemos en nuestro haber, que hemos seguido cosechando a lo largo de nuestra vida, estas maravillosas ganancias, este aprendizaje, como por ejemplo el darse cuenta que son personas valientes, que tienen una fortaleza interna grande, que tienen una gran fe, que tienen fuerza de vivir, que a pesar de las circunstancias ven la vida positiva, que tienen fuerza de voluntad, creatividad. Ese recuento de nuestros propios, vamos a decir, valores de nuestras propias cualidades, que no siempre nos animamos a hacerlo en voz alta, porque sentimos que no estamos siendo lo suficientemente humildes de corazón, pero hay que poder hacerlo. Esas son nuestras herramientas, esas son las que nos vamos a recordar todo el tiempo, las que vamos a tener escritas en esa libretita, para recordarnos todo lo que sí tenemos para hacer frente a la adversidad. Y ese estar en conciencia, esto es lo que nos lleva a poder reconocer en nosotros todo eso que sí tenemos y que podemos echar mano cuando lo necesitamos. Y así como decía nuestro amigo en el texto, lo que tú leíste tan hermosamente además, esto que dice de poder aprender de estas personas que vienen de paso un ratito y están con nosotros y nos enseñan grandes cosas y de repente luego se van. No nada más las que nos generan placer, hay otras personas que también entran a nuestras vidas generándonos dolor, sufrimiento y también son grandes maestros. Y eso también hay que poder entender que van a estar un rato y se van a ir. Y ese aprendizaje, mientras lo tengamos registrado, entonces vamos a hacer buen uso y ya la siguiente vez, en lugar de partir desde el punto cero, vamos a partir desde el punto tres o desde el punto cinco. Y ya no vamos a tener que vivir esa primera parte que ya aprendimos, ya superamos y ahora es de ahí hacia adelante. Esa es la sabiduría del ser humano. Por eso dicen que las personas cuanto más viejas se hacen, más sabias son. No necesariamente, porque si no tenemos registradas esas lecciones de vida, siempre vamos a empezar desde el paso uno. Y eso nos quita la posibilidad de seguir evolucionando y de seguir creciendo. Entonces, todos los aprendizajes, registrarlos bien, aprenderlos bien, tenerlos muy presentes para que la siguiente vez que la vida nos ponga una situación difícil, empecemos de ahí hacia adelante y no perdamos ese tiempo que con tanto sacrificio y con tanto dolor hemos ganado. entonces vamos manteniéndolo, sosteniéndolo y de ahí para adelante. Muchas gracias y un saludo al señor Raúl Aparicio y a toda su familia que nos están escuchando desde Salinas, California. Están ellos a Siete Horas de Los Ángeles. Ahí un saludo a todos que nos escuchan allá. Gracias, señor Raúl y a toda su familia. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Gracias. Y recordándoles que este que este jueves aquí tengo para no cometer errores en fechas porque de repente jueves 22 de abril 7 de la tarde jueves 22 de abril 7 de la tarde entran a la página de Vida Romántica en Facebook y ahí van a poder entrar a la conferencia de Gaby Juárez psicóloga y terapeuta Fernando Ralero conferencista y experto en neurociencia Simelina Rendón terapeuta gestal y emocional ellos estarán ahí el jueves 22 de abril 7 en punto de la tarde para compartir este tema que les voy a mencionar en este momento que es la importancia de la conexión emocional con tus hijos esto será jueves 22 de abril únicamente entran a la página de Vida Romántica y van a poder accesar así de sencillito anótenlo ahí en su agenda jueves 22 de abril 7 de la tarde y en consecuencia fíjense que a raíz de todo esto que está pasando hay una caja de las emociones es un taller que vamos a trabajar para personas que estén a cargo de niños jóvenes adolescentes este taller lo voy a impartir el domingo 25 de abril va a ser en línea y presencial domingo 25 de abril es un taller que voy a impartir que va exactamente dirigido a el manejo de las emociones como enseñar a los niños al manejo de sus emociones porque aquí lo importante y lo que hemos venido escuchando es no quedarnos enganchados en el enojo en el miedo en la frustración en el extrañar en el sentir si te quedas ahí estacionado no vas a poder evolucionar ni salir adelante entonces aquí lo interesante es cómo nosotros cómo podemos enseñar a nuestros hijos y con esta herramienta de la caja de las emociones que está fantástica de verdad vamos a aprenderlo mucho esto es una un taller que voy a impartir domingo 25 de abril y va todo de la mano con esta parte tan interesante que son nuestros niños cómo nosotros trabajando en este presente vamos a tener tranquilidad en el futuro los niños crecen los adolescentes crecen se vuelven adultos y si no los ayudamos en esta etapa tan importante de su vida ¿qué creen que va a pasar con la adultez de estos pequeños? veámonos a nosotros ¿qué ha pasado con nuestra adultez? ¿hasta dónde podemos manejar las emociones? ¿y a qué edad tenemos que aprender a hacer cuando hoy nosotros podemos enseñar a los niños? la verdad que que nos estás compartiendo en esta mañana Moni ¿me escuchas? por un ratito se te da la señal disculpame un poquito la señal no, no, no al contrario muchas gracias ya estamos para despedirnos ¿cuál es el mensaje que le dejas a nuestro auditorio? pues el mensaje primero agradecerles la oportunidad de compartir simplemente es eso de compartir lo que lo que yo he vivido y lo que me puede funcionar de hacerles llegar mi cariño y de mandarles un fuerte fuerte abrazo a todos y la recomendación vamos a decir es simplemente tener esa libretita llenarla con sus propias vivencias sus propias experiencias atesorarla seguirla seguirla así paso a paso porque de verdad es algo que por lo menos a mí me ayudó y si bien el contenido es personal el compartirles el sistema o el método vamos a decir ese sí lo podemos compartir con todos así que bueno pues les deseo lo mejor y bueno felicidades por tu programa muchas gracias Mónica ¿cómo se pueden contactar? por whatsapp a mi teléfono tres 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 cuatro nueve seis nueve nueve cero tres muchas gracias 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 Mónica gracias por por tu tiempo por todo este compartir muchas gracias y les recuerdo a toda la gente por favor no se pierdan este jueves veintidós de abril siete de la tarde esta sesión de vida que se ha generado en vida romántica entran a la página de facebook de vida romántica ahí van a poder accesar totalmente gratis van a poder accesar a esta sesión de vida que será el jueves veintidós de abril siete de la tarde ahí tienen una cita con todos estos especialistas que de verdad son de lujo y nos van a dar mucha mucha información a todos y con esto me despido mañana nos escuchamos en punto de las once de la mañana con otro tema para todos ustedes con todo nuestro cariño y con todas las ganas que nos funcione que nos sirva que tengan un excelente día soy Berenice Droayet siempre en tu vida porque vivimos y sentimos como tú